Mírame bien, soy de verdad Yo necesito respirar Desordenar mi corazón Porque lo que necesito es encontrar una chica loca, loca, descontrolada Que me haga soltar, sacar mi lado loco ¿Cómo es tu lado loco? Un asesino de chicas locas, descontroladas Bueno y... Vamos a aprovechar que no está tu esposa para llamar a una chica del clasificado ¿Y si probamos con un travesti? ¿Travesti? Ni se te ocurra nombrar Gacy travesti delante mío No sé si sabés que tengo un problema con eso Interferiré la comunicación del lujo y la reenviaré a otro número de teléfono Debe ser la chica que pedimos Voy a abrir Espero que con la heroína que me colé se me pare el pingo Pingo, pingo Adelante muchacha, pase, pase Les presento a Romina Romina, ellos son Baratucci y César Oh Hola guapos Bueno, ¿quién es el que pasa primero? A ver Yo, yo, que fui el de la idea Pues vamos a la camita, chicos Mi plan ha resultado Veamos los avances ¡No! ¿Pero qué está pasando? ¡Ah, pero! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¿Pero qué es lo que pasó? Eh... Un travesti Eh... Un mal... Un maldito travestido Pero... Lo mataste ¿Ahora qué vamos a hacer? Eh... Eh... Lo desmembramos Lo... lo metemos en una bolsa Lo sacamos de acá sin que nadie nos vea ¿Eh? No se hagan problemas por mí, estoy bien. Una duchita y se me pasa. Debo hacer algo, o va a contar que antes de matarlo me lo garché. Ahora sí que la embarraste, se podría haber solucionado todo. Ahora es el momento de llamar a la policía y que los manden presos de por vida. Hay que apurarse, antes que amanezca. ¿Eh? ¡Alto ahí! Están todos detenidos. ¡Suelten esa bolsa! ¿Qué es lo que llevan ahí? Debo esconder toda la droga que tengo en la mochila. Ahora. ¡Eh! ¡Esta bolsa se mueve! Buenas noches, oficial. Estoy bien. Oh, no. Es el travesti de la otra vez. Va a contar que me acosté con él. Bueno chicos, acá no ha pasado nada, ¿eh? Será hasta luego. No, no. Es el travesti de la otra vez. y una vez más, revivió para ser violado por una secta de linyeras. ¡Hasta pronto, amigos! Ya sabes... Voy a soltar un rock and roll Y despertar esta ciudad Inspiración que es demencial Y mis huesos son un riff Estoy podrido del ca...